¿Sabías que Las Vegas cuenta con una gigantesca esfera hecha en Zaragoza? El nuevo espacio de ocio consta con 112 metros de altura por 157 de ancho... ...y una geometría esférica de 360 grados. Ha sido ideado y calculado desde el estudio de un joven maño. Esta espectacular esfera está recubierta por una pantalla LED de 54.000 metros cuadrados... ...y 128K de resolución con un alto nivel de brillo... ...algo que hace que se vea desde muy lejos tanto de día como de noche. Este nuevo espacio con una capacidad para 18.000 espectadores... ...es considerado el edificio esférico más grande del mundo. Cabe destacar que ha sido el arquitecto zaragozano Miguel Font-Gibel... ...el encargado de capitanear el equipo responsable... ...que ha contado con una treintena de profesionales... ...en informática, ingeniería, arquitectura y sobre todo inteligencia artificial. Todo un reto tecnológico y arquitectónico... ...que sitúa a España en un punto estratégico... ...sirviendo esta obra de escaparate mundial.